Suave Y pagarte con una traición Tú eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Ay, suave que me están matando Que me están matando de pasión Y suave que me están matando Que me están matando de pasión Yo que sufro por tu culpa Este cruel tormento que me da tu amor No me importa lo que me haga Si en tus besos vive toda mi ilusión Y aunque pase lo que pase Que mi beso amante es solo de ti Que aunque yo quisiera Y no puedo olvidarte Porque vamos dentro de mi Ay, suave que me están matando Que estás acabando con mi juventud Que yo quisiera verte si tu infine Y pagarte con una traición Que tú eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Ay, suave que me están matando Que me están matando de pasión Suave que me están matando Que me están matando de pasión Ay, suave que me están matando Que me están matando Que me están matando con mi juventud Que yo quisiera verte si tu infine Y pagarte con una traición Que tú eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Ay, suave que me están matando Que me están matando de pasión Ay, suave que me están matando Que me están matando de pasión